¡Suscríbete al canal! No lo sé, tú dime Ya saben, llegando a los 15 mil, le pinto el cabello de rosa Y hacemos un cambio radical en el Miquelocón Pues como de que no Y pues bueno, ahora sí, comenzamos con el video Ahora sí viene lo chido Gordo, pero con buenos sentimientos Y vamos con otra persona a preguntarles ¿Cómo te llamas Miquelán? Mi nombre es Miquelocón Este es Miquelocón, Miquelocón Tenemos una pequeña dinámica Imagínate que tú eres Don Ramón ¿Qué pretextos le pondrías al señor Batriga Para no pagarle la renta a casa? Le pondrían miles de pretextos Pero mi favorito yo creo que sería No tengo dinero Pensar correcto es lo que hago No tengo dinero ¿Por qué otro poleas? ¿Qué otro que no te corran? ¿Tú sabes que ya voy a mudar de vecindad? Pero no encuentro Mientras a que encuentre así Mientras Acuente así ¿Ahí están mi gente? ¿Cómo te llamas Carlos? ¿Dónde quedaste por mi día? Estamos ubicados aquí En Colonia Agrícola Oriental Sur 16 Pues ahí está mi gente Seguimos entensando a la gente Una preguntona para ti Si tú fueras Don Ramón ¿Qué pretextos le pondrías al señor Barriga Para no pagar la renta? Híjole, necesito mi despensa Ahí está mi gente Necesito mi despensa Este muchacho me llena de orgullo Imagínate que si eres Don Ramón ¿Qué pretextos le pondrías al señor Barriga Para no pagarle la renta? Que no tiene dinero ¿Qué otro le pondrías? ¿Qué otro que se lo venga a la mente? Una hora después ¿Qué otro le pondrías al señor Barriga? ¿Qué otro le pondrías al señor Barriga? Dos mil años más tarde No, porque no he podido trabajar Que no ha podido trabajar Pues ahí está mi gente No tengo dinero Segunda vez Y no he podido trabajar Vamos a ver A quién más le entrevistamos Imagínate que tú eres Don Ramón ¿Qué pretextos le pondrías al señor Barriga Para no pagar la renta acá? ¿Qué pretextos le ocurre Por ponerle así Por cierto silla No, vamos a pagar Una vez sin nada Pues ahí está mi gente Lo voy a comprar una bici nueva Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? Y mi gente sota Nos encontramos con un payasito Hola Gonzalo ¿Cómo estás? Bien, bien La bicho, bicho A sus órdenes Qué agradable sujeto Y pues bueno Vamos a ver la dinámica De buen da bicho, bicho A ver mis da bicho, bicho Imagínate que tú eres Don Ramón Don Ramón, ok ¿Qué pretextos le pondrías al señor Barriga Para no pagar la renta? Para no pagar la renta Que no tengo funciones Que no tienes funciones ¿Qué otro pretexto le pondrías? Este... Que debo lana Que debes lana ¿Qué otro pretexto le pondrías? Este... Que preste dinero Que no tengo Que preste dinero Que no tienes Ok, ok ¿A quién nunca te ha pasado así Que hayas preciado un pretexto Para no pagar algo? Eh... La verdad sí ¿Sí? ¿Qué pretexto le pondrías? Este... Que no estoy en mi casa Para que no me come ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Pues sé Que no estoy en mi casa Para que no le come, mi gente Y pues bueno Esa es una pequeña entrevista Con mi follajito ¿De dónde publicas? Da bicho, bicho Este... Pueden encontrarme en mi página De Facebook Como da bicho, da bicho Con b de vaca Y bicho con b de burro Pues ahí está mi gente Seguimos viendo A ver qué más De una pequeña entrevista Y pues sale Y pues mi gente Con eso nos vemos en el video Espero les haya gustado Les haya hecho entretenido Un video corto Pero diferente banda ¿Cómo viste la reacción de la gente? No, muy buenas Muy chingada, ¿no? No querían No sí querían Y bueno, mi gente Nos vemos en un siguiente video Soy Miguel Locón Ya saben Todos mis redes sociales Miguel Locón 6ix9ine Y pues nos vemos en un próximo video Bye Hasta la vista Todos